Fortnite elimina a M.O.U.D. de Travis Scott tras polémica. Esto es lo que sabemos sobre el nuevo juego de Sonic y Mass Effect cumple 14 años. Todo esto y más en el Geek News de hoy. Yo soy Milka Sparks, ¡comenzamos! Tras lo ocurrido el pasado 5 de noviembre en el festival Astroworld en donde 8 personas perdieron la vida, Epic Games tomó la decisión de retirar el gesto de Travis Scott Out West de la tienda de Fortnite. Este gesto contenía fragmentos de la canción del rapero. Este 2021, Sonic está celebrando su 30 aniversario, por lo que esperaremos muchos anuncios durante el próximo año. Y recientemente se anunció que SEGA está próximo a lanzar un nuevo juego, titulado Sonic Rangers. ¿De qué crees que se trate este nuevo título? Ubisoft reveló High Caliber, la temporada cuarta y final del año 6 de Tom Clancy's Rainbow Six Siege. En High Caliber, los jugadores descubrirán una nueva defensora. Thorn, equipada con Razor Bloom Shells, dispositivos de proximidad lanzables que una vez activados inician una detonación cronometrada. Si los jugadores enemigos no salen del área de efecto a tiempo, recibirán daño al final del temporizador de fusibles. Thorn es una operadora de armadura media y velocidad media que pueden equiparse con el nuevo UZK-50GI o el M870 como arma principal, y el Tag Ops de 1911 o el C75 Auto como arma secundaria. Además, el mapa Outback ha sido reconstruido para mejorar el equilibrio y la comodidad del jugador. Tanto el edificio principal como su exterior han sido modificados para permitir a los atacantes crear y ejecutar estrategias más efectivas. Por otro lado, se han agregado nuevas paredes exteriores y suaves al edificio, y algunas áreas se han renovado y limpiado para eliminar la basura y proporcionar mejores líneas de visión y equilibrio. Las actualizaciones adicionales que vienen con High Caliber incluyen Elegir los colores del equipo entre azul, naranja o rojo Actualizaciones de equilibrio Nuevas características de personalización en las tarjetas de los operadores, bailes de victoria, colores y más Nuevo HUD La nueva versión del lanzamiento del modo streamer para un número limitado de creadores que llegará durante la temporada El formato Test Server se ha actualizado y ahora estará abierto en tres momentos separados a lo largo de la temporada y el contenido se dividirá en tres versiones diferentes La versión estacional TS, que contiene el contenido que se enviará con la temporada La versión Lab TS, que incluye contenido experimental que se utilizará para probar características en la producción temprana Y la versión de equilibrio de TS, que contiene el operador y otros cambios de equilibrio Se invita a los jugadores a enviar los problemas que encuentren en el servidor de prueba en la plataforma R6Fix actualizada aquí Esta nueva plataforma ahora es más fácil de navegar y ofrece nuevas características como la función de búsqueda o la posibilidad de que los jugadores rastreen las actualizaciones de los errores que informan para mayor transparencia Además, los jugadores pueden ganar el doble de puntos de pase de batalla del 12 al 15 de noviembre Mi opinión sobre los juegos de Call of Duty ha variado a lo largo de los años Pero para mí los juegos más icónicos son aquellos que se llevan a cabo en la Segunda Guerra Mundial y estaba bastante emocionado por regresar a esta época Pero para mi sorpresa, Call of Duty Vanguard brilla en unas partes pero se queda corta en otras Si bien Call of Duty Warzone es una idea para el futuro, la realidad es que la prioridad en las experiencias de un solo jugador son cada vez menores dentro de la franquicia En general, la campaña de Call of Duty Vanguard tiene algunos buenos aspectos Como lo es el caso de las ubicaciones que incluyen algunas de las más importantes durante la Segunda Guerra Mundial como Stalingrado, Norte de África y el Pacífico Y sí existe un sabor diferente dentro de cada una El problema de la campaña surge en la falta de desarrollo de personaje y el mismo objetivo repetido una y otra vez Matar al enemigo en el punto A y ahora matarlos en el punto B Por otra parte, en ciertos momentos la campaña parece abandonar el realismo y horrores de la Segunda Guerra Mundial para presentarnos una versión caricaturizada con villanos que parecerían salir de cómics y protagonistas indestructibles con habilidades sobrehumanas que me recordaron más a los mercenarios que a personas reales Esto es muy doloroso, ya que a pesar de tener muy buenas ubicaciones y muy interesantes y una buena combinación de música y visuales, el resultado es tedioso y aburrido Si juegas Call of Duty por sus campañas, lamento informarte que esta te la puedes brincar En una cuestión más positiva, el punto que sí vale la pena de Call of Duty Vanguard es el multijugador ya que las experiencias de este modo y el de zombies son igual de sólidas que siempre y es básicamente donde vas a sacarle todo el jugo al juego El multijugador brilla por una combinación de lo que Call of Duty siempre ha hecho bien ser un shooter sólido con buenas opciones de personalización pero con diferentes herramientas que te permiten modificar el ritmo de las batallas, el número de jugadores, etc. ¿Quieres brincar directo a la acción? Hay opciones para eso ¿Quieres jugar modos en donde el juego es más largo ya que no encuentras jugadores desde el principio? El título también te ofrece eso Puede no sonar como algo muy impresionante pero para el jugador esas diferencias le van a brindar una experiencia más a la medida En caso de que no estés interesado por probar todo esto, Asalto es la opción más estándar que hay ya que es como prácticamente se jugaban sus antecesores Por otra parte, también cuentas con modos habituales que ya ofrecía Call of Duty como Kill Confirm, Headpoint y Domination entre otros que, como siempre, son opciones sólidas Además, también se agregan algunos nuevos modos pero a mi parecer los clásicos siempre serán los clásicos Las adiciones son bienvenidas y le dan todavía más variedad al combate Hay algunos cambios para bien y para mal dentro del modo Zombies Por una parte, el modo se ha hecho más accesible y es divertido ver cuánto puedes durar matando zombies Pero la realidad es que hay algunos detalles como la falta de una historia o objetivos centrales que hacen que no exista una razón para adentrarte más La experiencia en sí se siente menos robusta que en las entregas anteriores Si eres fan de las versiones originales de Zombies lamento informarte que este se parece más al modo Outbreak Posiblemente el modo reciba algunas mejoras cuando salga el contenido extra en diciembre pero como está ahora, seguramente solo vas a jugarlo un rato como distracción entre partidas de multijugador La calificación es de 7.5 Este juego te ofrece los 3 pilares que esperas dentro de un juego de Call of Duty Campañas, Zombies y multijugador Siendo experiencias muy diferentes El multijugador se pone el juego en los hombros para cargarlo y si no lo juegas, lo demás que se te ofrece no es sólido Por otra parte, el multijugador es una de las experiencias más sólidas que he tenido en la franquicia y sí estaré regresando a jugarlo muchas veces y en general sí me he divertido mucho con eso Mass Effect cumple 14 años y para celebrarlo se ha publicado una nueva entrada en el blog Con una línea del tiempo, guías de cosplay, indumentaria, concursos y más Así que corre a visitarlo Y esto ha sido todo por hoy en Geek News Esperamos que hayas disfrutado mucho del contenido Recuerda que nos puedes dejar un comentario con tu opinión en las redes sociales de Reporte Indigo usando el hashtag IndigoGeek Yo soy Milka Sparks y te invito a ver nuestros streams todos los días de la semana a partir de la 1 de la tarde en IndigoGeek ¡No se pixelen! ¡Hasta la próxima!